Muy buenos días queridos amigos del alma, como están todos ustedes, espero que se encuentren bien Bienvenidos a mi canal, a que canal? al canal de Sergio, el milusos, el que de todos sabe un poquito Mis queridos amigos, ahora les voy a subir un video de como reparar un rim Nosotros compramos rines a un carro que valieron mas de 3500 dolares Y accidentalmente, una de las personas que lo manejo, le pegó contra la banqueta Se rayó, feo, me entiendes, se fija que coraje me dio, que yo siempre ando armado 3500 en los rines y lo rayaron el primer día, pero que puedo hacer, soy Sergio el milusos Ahora hay que arreglarlo, le voy a decir cual es la forma mas rápida de arreglarlo, mas rápido que el cantar de un gallo Quédese conmigo Como puede ver, mire los rines, son nuevecitos, acabaditos de salir de la fábrica 3500 dólares por los 4 rines solo, sin las llantas, las llantas aparte costaron 550 cada uno Y mire, mire, los toca a usted, ay papá, mire que bonito, hasta huelen, huelen, pero una Un olorcito bonito, pero desgraciadamente una persona lo usó el primer día para calarlos Y mire, mire el rayón que le dio, mire, mire, mire como me dolió en el alma, oiga Haga de cuenta que me pusieron un balazo Soy Sergio el milusos y dije que puedo hacer, que gano con enojarme, vamos a arreglarlo Y a lo mejor a mucha gente le pasa lo mismo, ahorita le voy a decir Lo que se ocupa para arreglarlo y como paso a paso se puede arreglar, esto se puede arreglar En la vida todo se puede arreglar, menos la muerte Ok, lo primero que vamos a ocupar va a ser té, mire, del color que sea no importa, esto no importa Una lima, para limarlo, una lija 220, una lija 220, y este es el que le da el colorcito Este lo puede agarrar en Amazon, en Ebay, donde usted quiera Y esto, en Hondipo, estas tres cosas las puede agarrar en Hondipo, en el House Esto lo voy a sacar, es como una pluma del mismo color del ring, mire Ahorita le voy a decir como se usa Esto es para lijarlo, prepararlo, lijarlo, que quede bien lisito Y esto es para volverlo a pintar ¿Cuánto me gasté aquí? No me gasté ni 15 dólares Y lo vamos a dejar como nuevo Fui a un taller, a un marichap, a ver cuánto me volvían a cobrar por pintármelo, arreglármelo ¿Sabe cuánto me cobraban? 475 dólares Dije, hombre, pues que acabo de comprar el ring Esto hay que hacer el ring otra vez Dije, no, yo soy Sergio en Milusos, quédese conmigo, no se me vayan Ok, lo primero que tenemos que hacer es limpiar el ring Con cualquier trapo, no tiene que ser un trapo fino, un trapito que sea Límpielo bien para que agarre bien Va a limpiar la llanta y el ring, el pedacito que está ahí No tiene que limpiar todo el ring, mire Así como lo estoy haciendo Ok, mire, aquí está la plumita que llegó Con ese puntito blanco lo vamos a lijar Esto es un procedimiento especialmente Mire, lo vamos a lijar Todo eso es para lijarlo Y luego, aquí lo voy a abrir, mire Lo estoy abriendo Y esa es la pintura, ahí la trae, mire Ahí está lo que lo vamos a pintar Del mismo color del ring Hay de muchos colores como la pintura del jondipo Y luego abajo, le voy a abrir Ahí trae el corin Que en español viene siendo el sellador Para que no se le peguen las manchas de agua No se le pegue el sol Que no lo despinte, nada Lleva pintura y lo lleva el corin arriba Miren, esto tiene tres en uno Ahora, vamos a lijarlo Miren, con eso se lija Miren nomás que chulada Esto es algo nuevo que yo no lo conocía Tuve haciendo muchas llamadas Duré un día en el internet Chequeando que habiendo para reglar mis rines Me cobraban cuatrocientos setenta y cinco Y no, tenemos que hacer el ring todo completo No podemos reparar ese Dije, no, cómo no Cómo voy a reparar ese ring, mire, entiende Pero usted viera que coraje me dio Cuando llegaron con el ring Préscame tu carro Préscame Y me lo rayaron Hombre, oiga Haga de cuenta Como decimos los latinos Me echaron un balde de agua fría Con hielos en la espalda Ok, mire Ahora ya el ring Y parte de la llanta Ya está limpiado Y ya lo lije Eso es una lijadita Nomás leve Para prepararlo Que se le quiten los puros puntitos No se crea que es para lijar el ring Es nomás los puros puntitos Ahora se vuelve a limpiar Para que se queden las ranuritas La levadura Lo poquito que se le quede aquí Los puntitos Para que me entienda Los puntitos que queda ahí Respondido Se le quede Ahora vamos a entaiparlo Vamos a ponerle tape Y de ahí le voy a poner tape Déjeme sacarlo Usted puede hacer tape El que usted quiera Yo tengo este verde aquí Porque aquí lo tenía para pintar Pero puede hacerle el del barato Del nada Eso no importa No ocupa tape Y del bueno Porque este verde y el azul Son de los buenos Usted use el tape que quiera Mire Ahí póngalo nomás Al puro ras Como que está pintando Para que no se le manche el otro Y nomás le esté pintando Nomás La parte que está dañada Donde está raspado Y ya Con la Esta Esta se llama No me acuerdo La lima O la lima Vamos a poner Yo me acuerdo que si Cuando vivía en México Es la lima Con la lima Le vamos a A Como se llama A lijar la parte de ahí Porque es fierro Entonces ocupamos La lima Para Limarle Y a la misma vez Lijarlo Ok mire Como quedó empapelado Así nomás Que quede la pura figurita Donde está raspado Empapélele bien Haga de cuenta Que va a pintar De otro color Y que el rim De la llanta Está de otro color Mire nomás Ve mi dedo Ahora vamos a lijarlo Con la lima Mire Con la lima Así Con la pura puntita Tiene que tener cuidado Hágalo quedito No hay prisa Que le quede bonito Bien lijadito Eso le va a quitar Todas las rebabitas Todas las rebabitas Tiene que ser Con la lima Mire Mire como lo estoy haciendo Así Todos esos puntitos Se le tienen que quedar Volverlo a lijar Ahora de cuenta Que es madera Y tiene muchas rebabitas De madera Tiene que lijarlo Con una lija de papel Pero aquí Como es rin De aluminio O de fierro Tiene que usar la lima Porque se puede usar El esmeril Muchas cosas Pero tendríamos que Quitarle la llanta Empapelarlo todo Ponerle trapos Y eso sería Mucho más trabajo Ok Ya lo limé O lo lijé Para que me entienda Pero se dice limar Porque es fierro Cuando lijas el fierro Se dice limar Ya lo limé Ahora lo voy a limpiar Una limpiadita bien Todas las rebabitas Que quede de polvo Y ahorita Le voy a enseñar La lija Mire Ahí está la lijita 220 Mire Se agarra Y se dobla así Y entonces Lo voy a lijar Mire Ahí lo estoy lijando Para que se le queden Las rebabitas Hay lija especial Primero se limpia Se usa la Lima Luego lo empapela Bonito Y lo estamos lijando Con la lija Ahora sí Ahora mire Vamos a pasarle el dedo Que no le vaya a picar Que no quede rasposo Que quede bien suavecito Bien suavecito Así como la cara Del miluso Mire Suavecito Bonito Y entonces Vamos a pasar A limpiarlo Así lo limpiamos Con el toallita No lo vaya a mojar Debe ser una toalla Un pedazo De trapo Cualquier forma Que usted tenga Séquelo Límpielo Límpielo Para que se le caga Todo el polvo Porque si le vamos A echar la pintura Ahorita No la va a agarrar Debe limpiarlo Mire Así como lo estoy Limpiando yo Entonces este Lo voy a batir Por 30 segundos Después de 30 segundos Se lo vamos a adherir Mirelo Y ahorita regresamos No se me mueva de ahí Ok mire Después Que ya lo batimos 30 segundos Que ya lo lijamos bien Que ya lo pintamos Mire Ahora vamos a pintarlo Con la brochita De un lado Nomás Así mire Para la derecha No le de para la derecha Ni para la izquierda Si le da para la izquierda Nomás para la izquierda Si le da para la derecha Nomás para la derecha Así debe ser Mire A un solo lado Nomás Vamos a pintarlo todo Y lo vamos a dejar Media hora Después de media hora Le vamos a dar Otra pasada Mire Mire que bonito quedó Así Ahí va quedando Ahí va quedando Ahora Después Del primer corin De poner La primer pasadita Mire Vamos a batirlo otra vez Ve Ve mi mano Así Voy a atarlo Por otros 30 segundos 40 segundos Y le vamos a dar Otra pasadita Y luego le vamos a poner El corin Mire Píntele Y recuerde De un lado Nomás Si va a ser A la derecha A la derecha No le haga a la derecha A la izquierda Ni para arriba Nada Porque se nota Esta es una pintura especial Mire Que Mire Nomás Que bonito quedó Mire Miren No más Mucha gente Me pregunta Milusos Milusos Como es que sabes Hacer tantas cosas Y yo le digo Fuiste a la escuela Harba Fuiste A donde fuiste No A la escuela De la vida De tanta pobreza En la que me críe Uno tiene que buscarle La forma de sobresalir Adelante No se crea Que es lo mismo Que estar aquí No Mire Nomás Que chulada Y así Uno va creciendo Poco a poquito Y como dice uno Las letras No entras Cuando se tiene hambre Ni hay quien Te dé la mano Si eres pobre Y eso es muy cierto Por eso Uno trata De enseñar A sus hijos A que se creen Mire El querer A un hijo No es decirle todo Si, si Mi hijo Si, mi hijo No, eso es no El querer Lo hay que enseñarle A ganarse el dinero Poco a poquito Mire Con consejos Con todo Mire Ya los rines Me cobraron Mire 335 dólares Y mire Ya lo arreglé Cuanto me gasté Aquí Mi 20 dólares Ok Ahora No se les olvide Removerlo Por 30 segundos Ahora lo voy a abrir Y ahorita Lo voy a instalar Mire Este es el tercer Pasada La tercer pasada Y no se les olvide Pura derecha O lo hace a la izquierda Nomás para la izquierda Pero no a la izquierda Ni a la derecha Para un solo lado Nomás Porque se nota Según las indicaciones De los expertos De Porsche Se nota Entonces Vamos a hacerle caso A los expertos Mire Le doy a la derecha Hacia la derecha Este va a ser el tercer Y ahorita Le vamos a dar El otro Coring Media hora Que se seque Dicen que 15 minutos Pero yo le doy 15 minutos más Mire Y claro Tiene que ser La misma pintura O algo similar Bien parecido Ahorita se nota Así porque Está verde Pero ahorita Vamos a dejarlo Media hora Y ahorita volvemos Ok Continuamos Vamos a quitar Ahora el tape Mire Aquí lo voy a quitar El tape Con cuidado Aunque esto ya está seco Quítelo con cuidado Que no se lo vaya a traer Mire Quedito 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 Vamos a quitarlo Ahí lo voy quitando Lo voy quitando Mire Mire nomás Que bonito se ve Ni se nota Y todavía le falta El corin Que es el corin El corin Es como una pasta Como crema De cera Que se le pone Para que no se le Pegue el polvo No se le peguen Las manchas De agua No le caiga el sol No lo descolore No lo descolorí Ese es el corin Que viene siendo Un sellador Ahí quedó Mire Que bonito Ok Ahora miren Voy a moverlo Durante 30 segundos Ya la pintura Le puse 3 veces 3 pasadas Con la pintura Ya limpio Lijado y todo Ahora le voy a poner El corin Otra vez El high glass corin Mire Para que le quite No se le peguen Las manchas de agua El sol no lo despinte Ni nada Mire Este es cristalino Vamos a ponerlo Según esto Es para que el agua No se le pegue Ya ve que las guatas De agua Se manchan Por todos lados Y igual De un lado Para un lado Si es para la derecha Para la derecha Si es a la izquierda A la izquierda Que según se nota A lo mejor Si hay cosas Que no soy experto En eso Pero Lo que no se lo averigua Mire Y espero que este video Le sirva de mucho Mire que bonito quedó Mire que bonito Ahí está Y ahora le vamos a poner Dos pasaditas De esto Esto es para que el sol No lo derrita No lo despinte El agua Y yo le pregunté Y como voy a algo Para ahuyentar al Sancho Y dijeron Ah eso si esta canijo El Sancho no se ahuyenta Con nada Mire nomas Ahí quedo Ok mire Ahí quedo el rin Mire Reparado Quedo exactito Mire Ni se nota nada Y no fue tanto el trabajo Nomas hay que saber hacerlo Pero el que no sabe Es como el que no ve Pero usted vea los videos De Sergio y el Milusos Y poco a poquito Va aprendiendo a hacer algo Yo también aprendí de la vida Nomas que la vida Fue muy dura conmigo Y me enseñó muy duro Para aprender Mire Pero ahí está Poco a poquito Les voy a ir pasando Mis conocimientos Mire Ahí me cobraban Cuatrocientos dólares Por hacer eso otra vez Porque tenía que hacer Según todo el rin Y si ellos tienen su negocio Yo no los culpo Mire Ahí quedó Exactito quedó Ni huella dejó Como dice la canción Ni huella Y los amigos Que más les puedo decir Espero que este video De como arreglar un rin Que lo acaba de comprar Lo acaba de pintar Se le manchó Se le arruinó Por cualquier forma Cualquier razón Fía mi video Y ahí le voy a decir Paso a paso Como usted lo puede arreglar Sin gastar mucho dinero Que me gaste yo Veintidós dólares Me cobraban Cuatrocientos cincuenta dólares Quédese conmigo Y no se olvide una cosa Suscríbase a mi canal Suene la campanita Y desde aquí De California Sergio El Miluso Se despide de ustedes Gracias Hasta luego Bye 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 bye